¿Quién eres tú que me aferras a la vida con tus hilos invisibles y me das la bienvenida? ¿Quién eres tú que me envuelves con tus alas y tu luz es nacimiento en mi zona despoblada? Desangelada me hablaste en el medio de toda la nada Tan despojada me amaste y un día me diste tu alma Ya sé quién eres tú Lo supe en tu mirada, en tus ojos y en tus besos Tan dulces como el más simple regreso Que se enciende en mi corazón Ya sé quién eres tú La tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos Y al fin puedo ser flor entre tus besos Que mojan mis labios de amor ¿Quién eres tú que me salvas sin pedirlo? Y me llenas de misterios que me llevan a otra vez sin vos ¿Quién eres tú que apareces de repente? Y no mides lo que sientes Solo das amor presente Iluminada me siento cuando tú me miras Tan angelada que quiero quedarme en tu vida Ya sé quién eres tú Lo supe en tu mirada, en tus ojos y en tus besos Tan dulces como el más simple regreso Que se enciende en mi corazón Ya sé quién eres tú La tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos Puedo ser fin, puedo ser flor entre tus besos Que mojan mis labios de amor Ya sé quién eres tú Lo supe en tu mirada, en tus ojos y en tus besos Tan dulces como el más simple regreso Que se enciende en tu mirada, en tus besos Que mojan mis labios de amor Ya sé quién eres tú La tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos Y al fin puedo ser flor entre tus besos Que mojan mis labios de amor Sé quién eres tú Sé quién eres tú La tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos La tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos